Hashtag mamarracho, entonces, quedó para la posteridad. A continuación conversaremos también con nuestra segunda invitada del día de hoy, con Fiorella Salazar, quien es viceministra de Seguridad Pública. Hablaremos con ella sobre temas relacionados a este ministerio, como lo son la infraestructura, las capacitaciones, el manejo de recursos humanos y el rol de la mujer también en este sector. Pero antes, les queremos enseñar la postura de las personas respecto a la fuerza pública y cómo ésta logra apaliar el crimen y contrarrestar la inseguridad en nuestro país. Pero no, antes les quiero recordar, por favor, que nos manden sus comentarios y dudas en redes sociales y bueno, los dejo aquí con los comentarios de la gente en la calle. Bueno, yo creo que la fuerza pública en este momento no está tan capacitada para enfrentar los problemas de inseguridad debido a que han estado surgiendo de nuevos conflictos que no le han podido hacer frente y necesita como nuevas estrategias para poder enfrentar esos conflictos. Sí, a mí me parece que sí, han avanzado bastante. Hay una percepción a nivel de población que no están de acuerdo con esto, pero los índices han bajado, la fuerza pública está mejor capacitada. Eso no quiere decir que exactamente estén solucionando el problema grave que tenemos, pero vamos en camino a una mejor seguridad en este país. Yo creo que mientras mejore la capacitación y más personal, yo creo que tal vez, probablemente sí, mejore. Siento que sí, debido a que ellos son muy capaces de realizarlo, lo que pasa es que ahorita, pues la delincuencia sí está muy sobresalida, ¿verdad? Pero creo que sí, ellos están capaces para realizar eso. Yo diría que la policía está calificada, pero también hay que socar ciertas tuercas ahí de responsabilidad y de compromisos que no deben tener. Yo opino que debería mejorar, más bien un sí y no debería mejorar porque en cuestiones de inseguridad en Costa Rica los niveles son muy altos, más en las zonas marginadas, que ahí la inseguridad es mayor. Bueno, estamos en esta semana en el 15, utilice el hashtag en el 15 para que reflexione profundamente con nuestra viceministra. Bienvenida, buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, usted, muchísimas gracias por la invitación. Doña Fiorella, me gustó mucho el trabajo que hicieron los compañeros de producción porque recoge perfectamente como el sentir colectivo sobre la preocupación que hay en torno a la seguridad. Primero, bueno, usted tiene menos de un año desde la llegada del viceministerio y quisiera como que me comente cuáles han sido las primeras medidas que ha tomado a partir de que llegó y cómo se lo encontró. Bueno, lo primero que hemos hecho es acercarnos a nuestra gente a nivel interno, saber qué es lo que ha estado haciendo el ministerio, ya ha visto desde la cocina, por decirlo de alguna manera, recoger las necesidades de la gente, los sentires de la gente y empezar a volcarnos a trabajar sobre eso. Y el trabajo con la gente incluye desde ir a ver cómo está una delegación policial en el lugar más recóndito de este país. ¿Un ejemplo? Un ejemplo, Limón, generalmente Limón tiene lugares muy metidos que uno a veces no conoce y ahí hemos encontrado delegaciones, unas en buen estado, otras en estado mejorable y algunas ausentes. Entonces, parte del gran trabajo que estamos haciendo es viendo todo el país, viendo dónde hay que mejorar, dónde hay que construir y dónde no necesariamente hay que hacer una delegación. Porque lo que decimos a la gente es, no siempre los problemas de seguridad se resuelven abriendo una delegación. A veces es cambiando, mejorando los procesos, como la policía atiende esa parte del país. Y este es un punto importante, porque abrir una delegación no significa a nosotros unas tres o cuatro personas que tienen que estar permanentemente dentro de la delegación que no están en la calle. Y también nos piden más policías, ¿verdad? Entonces, es un tema interesante. Eso ha sido parte de lo que estamos viendo. Y también parte del interés que tenemos es la mejora de los procesos internos del ministerio para hacerlo más eficiente, para que no sea una institución que le cueste moverse, sino que pueda avanzar con licitaciones, con temas de planificación, con temas internos. ¿Qué es lo que le hace difícil moverse? Porque uno lo puede percibir, pero ¿cuáles son tal vez esas versiones deficitarias que usted se ha encontrado ahí mismo? O tal vez las tres más importantes. Sin ánimo de ser defensora de mi propia casa, yo siento que el ministerio es una maquinita que está aceitada de una forma bastante razonable, ¿verdad? Pero el tema es que pertenecemos a un contexto mayor. Entonces, a veces queremos hacer algo y se nos queda pegado por alguna otra institución del Estado a la que debemos consultar o a la que debemos pedir permiso que nos autorice ciertas cosas. A veces, por ejemplo, modificaciones presupuestarias. No siempre todo el dinero que tenemos lo ocupamos en lo que originalmente se pensó, sino que durante el año pueda aparecer una necesidad adicional o una necesidad nueva. Tratamos de mover a veces dinero entre partidas y eso a veces no es tan expedito como quisiéramos. Si llegamos al final del año, no hemos podido ejecutar alguna parte del presupuesto por razones como esa. Y eso uno lo podría leer desde fuera como tal vez alguna falta de experiencia a la hora de haber planteado el presupuesto. Se lo digo porque en todos los lugares, sobre todo en la universidad, uno lo hace. Hace el presupuesto para el año siguiente, obviamente mueve entre partidas, pero uno más o menos tiene claro la hoja de ruta. ¿Es así o más bien es como usted me lo plantea en el marco de esas necesidades muy emergentes? Y si hay un ejemplo claro, ¿de cuál podría ser una necesidad emergente? Como por ejemplo, el presupuesto, el anteproyecto de presupuesto se prepara en mayo más o menos, se presenta como en junio. Imagínese que nosotros en junio de un año tenemos que saber incluso lo que vamos a estar gastando en diciembre del año siguiente, o sea, un año y medio después. Y pasan muchas cosas en ese trayecto. Entonces, por ejemplo, a veces surge una necesidad de uno de los programas presupuestarios, o subprogramas del ministerio, donde necesitaríamos mover dinero, por ejemplo, que para alimentación, que para comprar más chalecos, que para comprar ciertas cosas, y en ese momento no podemos hacerlo. Esos son los ejemplos a los que nos enfrentamos generalmente todo el año. El perfil del recurso humano, ¿cómo se lo encontró y en qué condiciones? Porque muchas veces eso lo critica mucho la ciudadanía, ¿verdad? Sobre todo en el marco de su apariencia, inclusive en el sentido de cómo vemos un policía que debe estar en una serie de condiciones para poder, de algún modo, ejercer su trabajo y que representa una versión totalmente diferente y en dicotomía de lo que nosotros podríamos esperar. Mira, es muy interesante. Me voy a remitir a una frase que les dije a ellos el 31 de diciembre, casi a las 12 de la noche, en el saludo de año nuevo que les dije a los policías, es, antes yo los veía desde fuera, y la policía, la ciudadanía, la vemos desde fuera, pero estando desde dentro y conociéndolos, uno se da cuenta del valor profesional y del valor humano que tienen el 99.9% de las personas que conforman los cuerpos policiales de este país, que no es solo fuerza pública, ¿verdad? Tenemos los otros cuerpos policiales también. Entonces, es un punto interesante el poder conocer esa sensibilidad, esa vocación de servicio y como ellos bien lo dicen, ese honor de servir que tienen. Entonces, puedo decir que la gente que nos hemos encontrado es una gente altamente comprometida, altamente efectiva para resolver las cosas y me parece que los números han ido dando la razón en ese sentido, sin que sea una lucha, por supuesto, terminada. Y esto se aplica también al personal administrativo. El ministerio hizo gente muy comprometida y con muchas ganas de hacer cosas. Entonces, es interesante verlo desde fuera y luego venir adentro. La realidad es bastante mejor. Vea que usted me lo pone así súper lindo, pero ciertamente hay policías que no están en buena condición física. Totalmente. ¿Qué están haciendo para que eso cambie con ellos, por lo menos? Ellos tienen que hacer física, como le llaman ellos, ¿verdad? Que es actividad física y es un tema que también tiene que ver con la parte de uno personal. Cuando ellos están en la academia... Cuando ellos están en la academia... Cuando ellos están en la academia... Cuando ellos están en la academia, mejor. Existen, nosotros tenemos y de hecho les preparan los menús para hacer las compras, para que coman en las delegaciones. Lo que pasa es que son un poquito golosos, pero tomemos en cuenta también los horarios. O sea, la locura de horarios que a veces tienen los policías, a uno mismo le pasa, ¿verdad? Cuando a uno se les ajustan los horarios, se empieza a comer lo que puede a la hora que puede. Además, el buen pinto con huevito, con queso y con salchichón de los policías, eso no falta, ¿verdad? O sea, pero ellos cuando están en la academia, ellos tienen que hacer actividad física y bastante fuerte en el tiempo que están de preparación. Se espera que eso les quede como un sello de vida. Y hay algunos que lo siguen haciendo y ustedes, policías, que participan en maratones incluso y en carreras. Hay otros como que hay que darles una empujadita. Yo a los de Santana no me los imagino en maratones. Le pondría el hash de aquilitos más, 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 más. Pero bueno, me pasa a mí también, así que... Pero yo no me metí a policía. Bien, otra cosa muy interesante es que de repente en el tiempo la posibilidad de gestar un recurso humano potente se ha venido consolidando. Entonces usted de repente tiene super policías, ¿verdad? Tiene ahí a un Rambo o a un Steven Seagal. Si lo tiene, ¿cómo hace para retenerlo? Bueno, porque eso pasa por la plata y todos sabemos que hay un problema de que los policías son mal pagados en nuestro país. Si viera que la parte económica, como para todos, todos trabajamos por un salario, pero la parte económica no es el 100% de la motivación que tienen los policías. Yo creo que para llegar a ser policía... ¿Cuánto gana un policía? Un policía, el salario base de un policía, un agente uno, que es lo que llamamos nosotros recién salido de la academia, el base son como unos 315 mil colones más una serie de incentivos que se les agregan por las calidades del trabajo que realizan. Pero entonces, el policía generalmente tiene esa calidad humana y esa calidad profesional que nosotros lo que hacemos es potenciarla cuando la han desarrollado acá o en algunos casos potenciarla con oportunidades que nos prestan a nivel internacional. Entonces, hay una cantidad que le puedo decir. Unas 150 personas van a diferentes países durante el año a prepararse en temas muy específicos. ¿Cómo los detenemos? Yo creo que hay una parte que es realmente... ¿Cuáles son los países que más forman? Perdóneme, doña Fiorella. Mire, recibimos muchas invitaciones de los Estados Unidos, de Colombia. Tenemos gente en Panamá, tenemos gente en Chile, pero la lista es grande en realidad. Pero esos son los países a los que generalmente nos están ofreciendo becas y tenemos gente en este momento estudiando allá. Entonces, el policía viene con ganas de desarrollar lo que aprende o los que están aquí tienen ganas de aplicar esa vocación de servicio que le decía y no todo el mundo, si usted le pregunta, no todo el mundo le responde que es solo el salario en la parte que lo retiene. O sea, realmente hay un componente de corazón. Yo sé que suena muy idílico, ¿verdad? Pero es real, en un trabajo en el que usted expone la vida, usted no lo hace solo por dinero, tiene que haber algo más y es esa parte que los mueve a ellos. ¿Hay alguna metodología para, digamos, para poder detener a alguno que de repente sería un poco más complejo sostenerlo por la vía salarial? Es un tema de conversar con ellos, o sea, y también el ministerio es muy claro. ¿Existe ese diálogo de parte? Existe también la claridad por parte del ministerio de que no le cortamos las alas a nadie para que crezca ni dentro de la institución ni fuera si es que encuentra una mejor oportunidad afuera. Por eso también lo que hacemos al mismo tiempo es tratar de hacer atractiva la carrera para que ingresen más personas al básico policial. ¿Verdad que es curioso? Porque usted me hablaba de salario base, el salario base con algunos pluses en su condición de un agente policial que poco a poco va a ir, digamos, como escalando. La reforma fiscal implicó un recorte. ¿Se ha visto afectado el viceministerio con esa situación? Más allá de un recorte yo lo llamo una readecuación, porque los incentivos no se pierden, solo que se cambie el esquema con el cual se aplica. Todas las personas que habían ingresado, en este caso los policías, hablemos específicamente, al estatuto policial antes del 3 de diciembre, que fue el momento en que se publicó la ley, conservan el esquema de incentivos que traían. Y los que ingresan a partir del 3 de diciembre lo que hacen es que se les va a aplicar una modificación en los incentivos. Lo más fácil de decir, antes del 3 de diciembre eran porcentuales y después del 3 de diciembre son nominales. Pero se mantiene el esquema de incentivos que tenían los policías, no es que se reduce, es que cambia. Ahora vamos a avanzar un poquito más en esa explicación. Tenemos algunas consultas en redes sociales. Vamos con Nani. Muchas gracias Marlon. Y muchas gracias a ustedes por las preguntas en casa. Manuel Aguilar nos pregunta, ¿cómo piensa manejar el problema del aumento de delincuencia en San José? Mientras que Carlos Mora nos comenta, si estamos en crisis, ¿cómo pretende el gobierno sacar plata para el presupuesto, para capacitar y pagar mejores salarios a los policías? Entonces, se lo resolvemos a continuación. Me ganaron. El siguiente paso era crimen organizado. Ahora se suma otra consulta al tema del crimen organizado y es, ¿cómo pagarlo a partir también del recorte? Que era parte de lo que me estaba explicando. Entonces, tal vez si quiere seguimos con lo del recorte y cómo ese cambio nominal que usted me comenta no es significativo, sino nada más es una variación porque todas las condiciones siguen iguales, si verdaderamente siguen iguales, y luego vamos al crimen organizado. Ok, ese es el nuevo esquema en el que nos estamos adaptando y cuando le digo esto no es solo el Ministerio de Seguridad Pública, es todo el cuerpo del Estado, estamos entrando como en esta nueva época en la que tenemos que acomodarnos. Entonces, nosotros estamos haciendo ajustes desde la parte interna a nivel de planificación hasta el tema de sistemas. O sea, es que esta reforma vino a tocar el Estado, no solo a nivel de concepto y de proceso, sino incluso a nivel de sistemas. Entonces, el reglamento que acaba de sacar mi plan sobre empleo público nos da como las pautas para seguir al respecto de esto. Y vuelvo y le digo, para nosotros no lo vemos como un recorte, sino como un cambio en las condiciones. Y somos completamente transparentes con la gente que está entrando o que quiere entrar a hacer el básico policial. Se les explica de cómo era antes y cómo es la realidad a la cual ellos entran. Y es una decisión completamente voluntaria, ¿verdad? Si quieren ingresar. ¿Cómo entender el crimen organizado en un momento en el país en que verdaderamente la situación es de emergencia nacional? Eso es lo que más nos golpea. O sea, todos los días vemos ajustes de cuentas, todos los días vemos situaciones en todo el país. Hay algunas zonas evidentemente más calientes, como se les llama, que otras. ¿Cuáles son las tres zonas más calientes? Probablemente Limón sea una de las partes más calientes, la parte norte del país. Pero son situaciones de las cuales Costa Rica no es la excepción. O sea, esto es un tema que está pasando a nivel internacional. Casi podríamos decir que Costa Rica afortunadamente no ha llegado a unos niveles alarmantes, epidémicos del tema. Pero es el trabajo que nos ocupa todos los días. Entonces, lo que hacemos es distribuir a la gente y la forma en que la gente, que al decir la gente me refiero a los policías, sale a la calle y actúa enfocándonos en los puntos que más nos interesa. ¿Qué más nos interesa tratar? Porque ahí es donde todos los días tenemos incidencia. Entonces, es mucho de la disposición operativa. ¿Cómo se organiza para trabajar la policía? ¿Cada cuánto sale? ¿Cada cuánto hace rondas, por decirlo de alguna manera? ¿Qué tipo de trabajo se hace con la comunidad? Porque no es solo un tema represivo, ¿verdad? Y no es solo un tema de que pase la patrulla de forma disuasiva. Hacemos trabajo preventivo y eso es un trabajo súper importante también. El programa de Sembremos Seguridad, que me imagino que lo han escuchado, el tema de trabajar con niños, el tema de violencia doméstica, que trabajamos también con familias. O sea, día a día desarrollamos un gran trabajo. Hace poco, un par de semanas, tuvimos la graduación de 228 comunidades. Una cosa así, grandísima, en el programa de seguridad comunitaria, que llevaron un curso durante ocho semanas y estaban listos para meterse, involucrarse en la propia seguridad de sus barrios y de sus comunidades. Doña Florella, vea que el tema del acoso es algo de que la policía supongo que no se salva. ¿Cómo lo están vivenciando ustedes y cómo están tratando de resolverlo? Existen casos y si hay algún tipo de denuncia formal de parte de alguna de sus colegas, que le comente cómo se puede vivir en deficitario la experiencia. Yo se lo puedo decir que he podido percibirlo inclusive como conductor muchas veces de parte de la ciudadanía, cómo hay veces y respeta en algunas ocasiones a las mujeres que están en ese sector. Bueno, visto desde adentro y visto desde afuera. A nivel de afuera, para luego hablar de la parte interna del ministerio, sabe que hace poco sacamos el protocolo de acoso callejero. Es un protocolo en el cual estamos capacitando. Yo creo que ya terminamos de capacitar a nuestros policías para que puedan atender casos efectivamente que suceden en la vía pública. Es casi flagrancia, ¿verdad? Y que puedan darle contención a la persona afectada, que puedan darle tratamiento a la persona, al ofensor en caso de que sea tan evidente, ¿verdad? Y se le pueda dar trámite a un tema así. A nivel interno del ministerio, nosotros tenemos dos canales a través de los cuales la gente puede llegar a poner una denuncia de acoso. Y yo quisiera que no se circunscribiera solo el caso de las mujeres. Es importante que se sepa que es abierto para hombres y mujeres. Cualquiera que se sienta acosado tiene la posibilidad de hacerlo. En la oficina de género o en el departamento disciplinario legal del ministerio. Y nosotros hemos intentado transmitir y seguimos transmitiendo el mensaje de que no queremos que nada de esto suceda en el ministerio. De hecho, el ministro sacó una declaratoria de cero tolerancia a la violencia contra todo tipo de violencia contra las mujeres en el ministerio, pero en general aplica. Entonces, no queremos que esto suceda y queremos instar a nuestros funcionarios administrativos o policiales a que lleven adelante cualquier tipo de denuncia que se va a escuchar y que se va a atender. Por lo menos en el tiempo que hacemos nosotros en la administración, esa es parte de nuestro interés y sabemos que esto puede generar una ola de denuncias. Ya me habló de afuera, pero ¿cómo se está viviendo desde dentro? ¿No existe ninguna denuncia hasta el momento? ¿Sienten que están suficientemente bien blindados? Esa información, le puedo decir que han aumentado en el último tiempo las denuncias, pero creemos que es por un tema de apertura. O sea, porque la gente se siente más en confianza a llegar y contar sus cosas. O sea, si están resolviendo casos en este momento. Claro, por supuesto. Tenemos casos a nivel de la oficina de género y a nivel de la oficina disciplinaria. ¿De cuántos? Prefiero no darle números, definitivamente. Lo que sí le puedo decir es que los atendemos y a todos se les escuche, a todos se les da una respuesta dependiendo del resultado de las investigaciones. Es que son temas delicados también que siguen todo un proceso de investigación. Pero sí es un tema que nosotros tenemos presente, que lo discutimos incluso a nivel gerencial y que tratamos de que la gente sienta que se hablen. Dígame usted entonces como mujer, no me diga un dato o como número, ¿se siente alarmada con la cantidad de casos que le ha tocado ver de frente? No, alarmada no. Bueno, uno debería alarmarse de que exista un caso, ¿verdad? Yo creo que a partir de ahí ya uno debería preocuparse. Pero tomando en cuenta el contexto, tomando en cuenta la realidad del país, en realidad a mí no me alarma. Casi podría decir que me gustaría que la gente se sintiera en libertad de venir y poner todas las denuncias y sabemos que eso nos podría desbordar, suponiendo que fueran muchos los casos. Pero estamos intentando crear las condiciones para que sea la cantidad que nos siga llegando, se puedan tramitar y lo más importante es que la gente se sienta acompañada por la institución para hacerlo. Muchas gracias por madrugar en esta semana del 15 y por venirnos a comentar un poco la realidad del viceministerio. Esperamos tenerla en el futuro con nosotros para seguir hablando sobre ese otro gran tema que de repente hoy lo pusimos más marginal que es el crimen organizado. Muchas gracias. No, gracias a ustedes a la orden. Seguimos con nuestras redes sociales, Supernanny.